¿Sabes de qué me acaban de dar ganas? De hacer un video de 10 minutos hablando sobre esto, eh Y puede que lo haga El día de hoy chicos, les voy a enseñar el cómo conseguir el renegado polar El cómo poder desbloquear este graffiti totalmente fácil Y de hecho, solo tendrás que ir a una única ubicación en todo el mapa De ahí en fuera, lo vas a conseguir en cosa de un intento Yo seguramente creo que eso va a ser lo que te vas a tratar a lo mucho dos Y pues es sencillo, creo que solamente nos piden dos cajas de estas de nieve Así que el graffiti pues no es la gran cosa Pero al menos te voy a enseñar la ubicación de estas máquinas de nieve o de hielo Como quieras decirle Hola mi amor, ¿Cómo están? Estoy jugando Fortnite ¿Solo? ¿En serio? ¿Por qué no usas mi código para comprar skins geniales en la tienda de Fortnite? Ahora mismo, simplemente clic aquí abajo Y usa el código recargado777 Ah cabrón, me salió voz de macho Y conseguirás más wins en Fortnite Nos vemos pronto mi amor A ver, quiero aclararte una cosa muy importante Este desafío es súper sencillo de completar De hecho, creo que en casi todas las ubicaciones del mapa Hay una de estas cajas O bueno, esas cosas que tenemos que conseguir Para poder pues conseguir el desafío Sin embargo, en un lugar donde lo vas a conseguir 100% Y que no te van a ganar ninguna sola vez los demás ¿Sabes? Es aquí en Muelles Mugrientos En Muelles Mugrientos Desde hace tiempo Hay una especie de fábrica de hielo O algo así, no sé cómo llamarle En la cual nos permitirá conseguir este desafío fácilmente Entonces, vamos a ir a Muelles Mugrientos Y se supone que esta granja de nieve O esta fábrica de nieve Se encuentra tal que por aquí Aquí está, mira, aquí enfrente Justamente a donde estoy yendo Como podrás ver Ahí dice en este letrero Algo en particular Mira, observa bien lo que dice Dice Artisanal Ice O hielo artesanal básicamente Entonces Aquí en esta fábrica En este lugar Tendrás que solamente Entrar Y con que entres A la izquierda Vas a empezar a encontrar ya la magia y el poder Mira Espérate Espérate que creo que aquí voy a encontrar Una que otra magia y poder Mira, aquí hay una de estas máquinas La abres Y acá hay otra Y sabes que es lo mejor Que no son todas Hay muchísimas más Aparte de estas O sea Arriba hay más Mira, acá hay otra Acá hay otra Acá dentro hay otra Espérate, espérate Que estoy tirando cosas que no quiero Mira, allá adentro hay otra En casi toda esta zona de aquí Hay muchísimas de estas ¿Sabes? Mira Perfecto Y pues me encanta esto Porque la verdad es que viene bastante bien El saber que aquí en esta fábrica Vas a encontrar muchísimas Así que vamos a jugar esta partidita Ahora sí Mira, inclusive aquí hay otra ¡Diam! En verdad me encanta este lugar La verdad Considero yo que es uno de los mejores Apenas lo voy descubriendo Para mi desgracia Por mi infortunia La verdad Pero No se preocupen Vamos a aprovechar al máximo este pinche lugar Mira, acá hay más O sea, por si fuera poco Acá hay más ¡Ay, güey! Se pudo Se lanzó granadas Él mismo ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Brove! Se lanzó un montón de granadas Él solito ¡Bro! Pero bueno Vamos a jugar esta partida Y si la ganamos Pues qué mejor, ¿verdad? Así que mira Acá inclusive hay más Entonces Si tú tienes la pregunta De que ¡Ay! Voy a encontrar un sitio Donde Me las van a ganar Y tengo que volver a intentar Más de una vez Pues En este sitio de aquí No te lo van a quitar nunca Además recuerda Esta casa de aquí O este lugar Donde fabrican hielo Está justamente aquí Justamente aquí ¿Ok? Ahí dice Artesanal ice O hielo artesanal Y pues está bastante chulo La verdad Inténtalo Creo que te va a gustar Y te va a servir muchísimo Vale Un jugador Así que vamos a intentar Ir a por él Definitivamente ¿Qué te pasa? Bueno, no sé Qué me pasa a mí Más bien Al tipo le bajé Muchísima vida ¿Eh? Déjame este Digo yo eso Ahí está Pues bueno Me gusta Como me río ¿Sabes? Como macabro Mira acá Como que Espérate ¿Hay una trampa? No Sigamos ¿Se acuerdan Donde acabo de matar a uno? De pronto estuve viendo Hace un momento Así de reojo Que alguien estuvo Destruyendo por ahí Y estuvo construyendo cosas ¿Y la ves? Y ni una pinche sola bala O sea Esta arma Tiene una precisión Que ni yo me la creo En verdad Pero bueno La tormenta Supongo yo que va a empezar A consumir un poquito Si no avanzo de por aquí Así que tengo que esperar A mi enemigo Aquí ¿Sabes? Como todo un ratatopo Así que vamos a esperar Un poquito ¿Dónde está ratatopo? Creo que está ahí Creo que es ese No, vale, vale Él trae una skin De color rojo A tope Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí este chicuelo Tiene muchas ganas De pillar Sin duda alguna ¿Qué traes? Soy todo un ratatopo Wey Soy todo un ratatopo Chaval Pero ¿Sabes qué? Me encanta ser un ratatopo Lo adoro En verdad Lo adoro Es que no sé Qué llevarme No sé qué llevarme Ni modo de dejar El subfusil ¿Verdad? Ya estoy huyendo Un poquito de acción A por aquí Perfecto Y también hay otros Por allá también Así que perfectirijillo Me encanta la idea Pero bueno A ver Se supone que Si yo voy hacia adelante Avanzo un poquitín Puedo seguirle metiendo Un poquito más de presión ¿Ves? Uf Uf A ver Se supone que no tiene Nada de vida ya Ah Me cago en todo Chaval Se supone que ya Así Así Y así Ni yo sé Cómo es que Ah Asombroso ¿Eh? Y justamente En el arbolito Brother Hasta le debió De haber dolido Y hasta le gustó Porque nadie se enteró De nada ¿Sabes? En el mero arbolito Papi Vámonos ya baby Se supone que aquí hay otro más Y también se supone Que yo había agarrado Una escopeta de corredera Por acá Pero deja ver si Encuentro aquí una escopeta mejor O algo así Una escopeta Este chico Ah Andale Esta mera Esta va a ser la que me convence Y ahora sí Te dije en su momento Ah mira Aquí está la escopeta de corredera What the fuck Entonces ¿Qué es lo que me llevo? ¿Un francotirador o algo así? Va a ser lo que voy a llevar yo creo Sí, 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 sí Porque de ahí en fuera No veo nada más Sigamos buscando jugadores Y ya se viene la pinche tormenta Wey Y ya se viene la pinche tormenta Estoy viendo uno por acá Ojo Oh 110 ¿Verdad? Hasta él lo sintió baby Vale Pues quedémonos aquí Ya que estamos en zona Me voy a quedar cubriéndome Y no me convence Dejar este sable de luz Por acá ¿Sabes? Porque ya he sabido de personas Que hombre Mueren todo Por dejar un sable de luz ahí Así como así Y entonces El jugador anda por allá Yo voy a quedarme así Mira Es la estrategia del Ratatopo 2000 Vale Se acerca uno por aquí Nadando Vale Está nadando el tipo Así que supongo que yo Si le agarro la altura Con esto así más o menos Podría tener un poquito De ventaja sobre él Ojo Están disparando Pero no sé si a mí O Al tío de por allá Enfrente A ver tío Chaval Hostia tú Es que no Es que siento yo Que este va a ser Un ratatopo Que si yo voy a por él Descuartizado baby No Ni una sola bala Se supone que quedamos Unos cuantos Así que no creo que Deba yo de morir Y tampoco quedarme Tanto tiempo quieto ¿Verdad? Ahí está uno Veintitantos Veintitantos Perfecto A ver tú A ver tú Chaval A ver tú Pim pum pam Traca traca 12 de vida Aunque sea Sé que no fueron nada Pero Algo es algo Y ahora sí Se fue la pinche tormenta Joder Tenemos que hacer esto De alguna forma u otra Lo peor es que Me está sonando la alarma Está sonando el móvil Está sonando todo un poco Hay un montón de jugadores Que me están rodeando Y ya ni sé ni qué pedo Vale a ver No sé ni por qué Me está sonando el móvil Hijo de la guayaba Hijo de la guayaba ¿A dónde vas pilluelo? Ay no Ay no Pensé que iba a caer yo Pensé que iba a caer Si te soy sincero Vamos a intentar tirar esto No creo que sea conveniente Tíralo ¿Verdad? Yo creo que lo más conveniente Vendría siendo esto ¿Eh? ¿Intentrar ganar en la altura? Hijo de la guayaba O sea ¿No es tan malo? Pero sí Es cierto que Nos pueden tirar ¿Eh? Sin duda alguna Nos pueden tirar Desde el Mordor Yo le estoy ganando Al Tula La verdad Al Tula Al Tula Pero lo conveniente Es bajar ahora mismo ¿Ves? Lo conveniente es bajar Debido a que Como viene la tormenta ¡Ah! ¡Puerca! Me distraje Un solo segundo Wey Un solo segundo Lo mataron ¿Verdad? Lo mataron Creo que lo mataron Creo que lo mataron Ah no Pensé que lo habían matado Se está poniendo Muy intenso Esta partida De aquí Ahora mismo Se está poniendo Muy intenso Chaval Hijo de la guayaba ¡Wey! ¡Wey! ¿Cuántos misiles Tienes o qué? Ahí este Wey Hasta crees Hasta crees ¿Verdad? ¿Verdad? Hasta crees La verdad es que ya tengo Un poquito de materiales Se está poniendo Intensivo ¡Ay guay! ¿Dónde? ¡Ay no lo vi! Mis escudos Nada más uno Puerca Llévatelos Seis Me está costando Me está costando La verdad Pero lo estoy Intentando Ahí está Cuenta No fueron Muchos La verdad Ya vas a empezar Pensé que lo iba a lograr Matar yo Necesito materiales Necesito materiales No puedo estar así No puedo estar así Como así Necesito mats Necesito mats No puedo andar Como así No tengo mats Aunque sea esto Me va a servir No puedo ya Es que ¡Ay puerca! ¡Ay! ¡Ya lo dejé a nada! ¡Lo dejé a nueve de vida! ¡Dios mío! ¡Qué difíciles Están estas partidas Cada vez son más difíciles Las pinches partidas Del pinche Fortnite ¡Culey! ¡Ay! ¡No primero!